qué precio puede alcanzar bitcoin en el corto plazo cuando es buen momento para comprar o para vender bitcoin qué precio puede alcanzar bitcoin en el próximo bull ram cómo influyen las noticias en el precio de bitcoin que ae león soy álvaro barroso de lions investors y en este vídeo te vengo a explicar todo lo que te acabo de decir al inicio a través de una gran plataforma llamada trading different que nos ayudará muchísimo a la hora de hacer análisis de bitcoin y nos dará información súper valiosa vamos a por ello y lo primero de todo león pues oye vamos a ver de qué trata oye cómo podemos saber a través de esta plataforma trading different qué precio puede alcanzar bitcoin en el corto plazo y ya estamos por aquí león ya estamos en trading different y lo primero que vamos a hacer pues oye es echar un ojo al mapa de liquidaciones en modo scalping vale esto de qué se trata bueno tenemos dos modos el modo scalping es decir la gráfica de bitcoin y el modo swing pues principalmente el modo scalping lo que hace es pues regalarnos una visión de lo que puede hacer bitcoin en el muy 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 corto plazo vale ya que eso nos permite elegir entre velas de una hora 15 minutos cinco minutos y un minuto mientras que el modo swing de este mapa de liquidaciones nos permite elegir entre cuatro horas y un día que vamos a hacer a continuación pues para explicar este mapa de liquidaciones de estas pools de liquidaciones pues voy a primero explicarlo con el modo scalping vale bueno lo primero de todo que son estas pools de liquidaciones pues bueno son las áreas del precio vale con mayor liquidez es decir donde en dicha zona del precio pues muchos traders se encuentran sobre apalancados es decir es la zona en base a la cual su color o sea cuanto más rojizo sea el color quiere decir que más perdería el trader que está en este caso en corto vale es decir por ejemplo en este gráfico en cinco minutos vale de bitcoin pues se llega a la zona de 40 mil 100 dólares haría mucha pupita mucho daño a los shorts que están apalancados por 25 por 50 y por 100 vale eso es lo primero de todo un poco conocer que son las pools de liquidaciones vale es primordial es súper importante el saber bien a que nos pueden ayudar estas pools de liquidaciones y es principalmente a saber marcar el tick profit en un trade el buscar acompañándolo de un buen análisis técnico del gráfico normal vale pues saber si tenemos que buscar lo o short en qué zona vale hasta qué zona es posible que vaya dicho movimiento vale ahora comentar un poco todo esto que vemos en esta barra vale por arriba bueno el primero de todo aquí la temporalidad de cada vela aquí los indicadores que si quiero poner a continuación un indicador vale que es el de volumen de compra y venta o sea que nos viene indicando un poco la presión compradora o la presión vendedora vale en cada vela por ejemplo en cinco minutos vale esta vela nos indica que hay mayor presión de compra mayor presión por parte de la demanda que de la oferta que de venta vale que pasa posteriormente en el precio subida aquí por ejemplo tenemos mayor presión de la oferta vendedora que de la compra que de la demanda que pasa posteriormente leve corrección vale bueno me parece un indicador que nos aporta trading different la verdad que muy interesante si te está gustando lo que estás viendo te recuerdo muy importante tanto la descripción como en el comentario fijado vale en el enlace que tienes de registro a trading diferente tienes un 10% de descuento importante que lo sepas león vale ahora por ejemplo en este gráfico de cinco minutos vale vemos que por abajo apenas tenemos tonos rojizos no o sea lo más probable es que no le interese ir a buscar zonas bajas porque porque ahora los sobre apalancados la liquidez se encuentra por aquí arriba es decir ese amarillo ese verde ese rojo vale se encuentra por arriba o sea lo más probable lo más posible es que se vaya a liquidar a shorts sobre apalancados vale aquí donde tenemos este sol pues bueno podemos cambiar el tema entre un tema blanco o un tema oscuro vale un tema negro esto si queremos dejar de ver las pools pues hacemos clic aquí si queremos refrescar las plus las refrescar las pulses y que se actualicen si queremos cambiar el color de las pools vale aquí si queremos meter en las pools de un periodo determinado de las últimas 24 horas de las últimas 48 de las últimas 72 horas esto sí que es importante yo digo vale pues mira a mí no me interesa en las pools con tan poca liquidez lo que voy a hacer es un filtro de oye enséñame solo a partir de las verdes que es lo que me interesa voy haciendo el filtro y digo vale a partir de aquí entonces ahora mismo por abajo para mí no hay liquidez interesante por lo que en mi opinión lo más probable es que vaya al alza todo esto como vengo comentando qué es lo suyo en mi opinión pues por ejemplo irnos al gráfico de bitcoin y buscar una zona para entrar a corto una vez que consiga liquidar dichos niveles vale no obstante el que llegue a estos niveles no quiere decir que aquí tenga que caer sino que por ejemplo si actualmente estás en long pues esto posiblemente sea una buena de toma de ganancias vale de toma de ganancias totales o parciales vale es decir esto puede ser perfectamente que llegue hasta aquí y luego continúe subiendo pero es muy probable que llegue a este punto y no es mala idea recoger profits en ese punto son zonas digamos de alta probabilidad que se han visitado es decir zonas de precio que es muy posible que llegue a ese precio ahora continuamos esto bueno es por agrupar las pools aquí no me voy a meter porque tenemos un una especie de robot que las agrupa automáticamente vale y aquí seleccionamos pues oye en scalping pues que apalancamientos queremos que nos muestre vale en este caso a mí me gusta que nos muestre el de 50 y el de 100 casi se quedaría actualmente pues oye en mi opinión iremos a visitar de nuevo el nivel de los 39 mil 900 dólares 40 mil dólares esto en el gráfico de scalping es decir si nos vamos ahora al gráfico de swing estamos en temporalidad de cuatro horas y por ejemplo esta es la lic o sea lo que vemos aquí por encima y por debajo en la liquidez actual vale en la liquidez actual y aquí vemos un poco la liquidez que ya se ha comido anteriormente pues bueno por ejemplo vemos cuando estaba el gráfico en 34 mil 450 dólares el precio de bitcoin pues que decía oye lo más posible es que suba al rango de 36 mil 300 36 mil 700 y así pasó subió con fuerza líquido y posteriormente corrigió levemente al igual que aquí pues había una importante zona de liquidez donde iba a liquidar a shorts y ocurrió dicho dicha limpieza dicho barrido de liquidez vale dejar fuera los shorts aunque luego continuó la subida también algo que me parece muy pero que muy interesante león es el volumen profile vale en el rango visible si quieres saber más sobre el volumen profile pues oye por aquí te dejo una etiqueta donde explicó este indicador bajo mi punto de vista en mi opinión tan interesante león entonces león un caso práctico con este mapa de liquidaciones estas pools de liquidaciones entre indiferen por ejemplo en cuatro horas vemos que aquí en el rango que hay entre 40 mil 900 dólares y 41 mil 600 dólares hay una liquidez brutal vale para cazar a los shorts apalancados entonces yo personalmente lo que haría es irme al gráfico vale sabiendo que actualmente la tendencia actual en bitcoin es alcista me voy al gráfico y busco un punto interesante para subir más long vale si me voy al gráfico pues empiezo por escala semanal vale que aquí no me muestra nada de otro mundo para subir más el ojo ya que es una temporalidad muy alta vale pero bueno por ejemplo a que tener en cuenta que este vídeo está siendo grabado el domingo 3 de diciembre vale pero por ejemplo tanto en los 39 mil 100 dólares vale como en los 38 mil 300 pues pueden ser buenos puntos para habiendo confirmación del precio subirnos a un long sobre todo esos 39 mil 100 dólares que si nos vamos al mapa de liquidaciones pues vemos que no sería nada del otro mundo que bajase a esa zona vamos a ir a la zona de scalping para eso vale es decir una visita a los 39 mil 100 dólares a ver a ver a ver pues bueno estamos hablando de una muy leve caída insignificante después de la subida que lleva para de nuevo pues buscar un nuevo impulso e ir a liquidar está este pool que venimos comentando vamos a ver este pool que venimos comentando en este rango vale tan amplio en bitcoin que teniendo en cuenta el gráfico más las pulgas de liquidaciones el mapa de liquidaciones yo personalmente buscaría un punto interesante para entrar a long habiendo visto ya león lo que son las pools de liquidaciones el mapa de liquidaciones a continuación vamos a ver el bitcoin supply model ok que lo que nos va a mostrar pues oye el qué precio puede alcanzar como máximo en el próximo bull run un cálculo a prox en base a algo que te dirá a continuación vale también nos dice cuál puede ser un momento de compra y venta nos dice cómo influyen las noticias al precio de bitcoin así que vamos a verlo león y vamos a ver a continuación león el bitcoin supply model vale que la verdad que es súper interesante porque vamos a verlo a continuación lo primero de todo nos muestra el mining cost vale por bitcoin es decir el coste total de producción de bitcoin este mining cost que es en el gráfico pues bueno esta línea naranja que vemos vale decir es el coste de producción por bitcoin esto como lo podemos aprovechar pues oye si te das cuenta cuando el coste de minar un bitcoin está por encima del precio de bitcoin es momento de compra mientras que el precio si el precio de mirar bitcoin está por debajo del precio de bitcoin vale es momento de venta de bitcoin repito precio de minado por debajo del precio de bitcoin momento de venta precio de minado por encima de precio de bitcoin momento de compra es decir actualmente pues bueno según este indicador pues Es más momento de venta que de compra ¿Vale? También hay que tener en cuenta que, bueno, son velas semanales Estamos en una temporalidad semanal Y, bueno, también es cierto que, por ejemplo, aquí en octubre, a final de octubre de 2020 Pues ya estaba en zona de venta Bitcoin en base a este indicador Pero, claro, tuvo una subida de los 14.000 dólares Hasta esos 69.000 dólares de máximo histórico en Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, es más o menos para hacernos una idea De cuándo, sobre todo en mi opinión Es buen momento acumular, ¿vale? Es decir, hacer compra de Bitcoin cuando está por debajo de ese precio de producción de minar el Bitcoin, ¿vale? Después de eso, vamos a ver el Mining Profit, ¿vale? Que es las zonas potenciales de toma de ganancias por parte de los mineros ¿Que en qué se resume esto? Pues nos puede ayudar a, oye, a modo de orientación Hasta qué zona podría subir Bitcoin, ¿vale? En una subida de estas parabólicas que se ha marcado históricamente Que bueno, lo vemos en abril de 2021 Vemos cómo llegó hasta la zona marcada, hasta la zona azul, ¿vale? En noviembre de 2021 más de lo mismo Hasta esa zona azul dentro de estas tres líneas que encontramos Y actualmente, pues bueno, una subida en Bitcoin nos podría dar hasta la zona de 80.000, 85.000 dólares, ¿vale? O sea, repito Esto se hace un cálculo en base a distintos datos de los mineros Pero me parece muy interesante compartir, pues oye, esta especie de indicador Que nos da trading different, ¿vale? Después de eso, hemos visto ya el Mining Cost Hemos visto el Mining Profit, León Y después de eso vendrían un poco las etapas del mercado, ¿no? O sea, las etapas del mercado ¿Que cuáles tenemos? Tenemos el Pre-Halving, ¿vale? Es decir, me lo he puesto aquí a modo de chuleta, sí ¿Vale? Tenemos el Pre-Halving Que es la etapa de acumulación y lateralización En la que el precio está relativamente estable Tenemos el Halving Que es el evento en el que se reduce a la mitad La recompensa por minar un bloque de Bitcoin, ¿vale? Es el fundamental más importante Que se produce cada 210.000 bloques Es decir, cada cuatro años aproximadamente Luego tenemos la etapa Bullish Donde supuestamente sube el precio La etapa Virish La corrección Y luego la Recover ¿Vale? Es decir, la etapa de recuperación En la que los holders, ¿vale? Las manos fuertes Empiezan el proceso de acumulación Y el precio abandona la caída al dip del mercado bajista Es decir, según esto Pues actualmente estamos en Pre-Halving ¿Vale? ¿Qué pasa históricamente en Pre-Halving? Pues bueno, en 2020 Ya sabemos lo que ocurrió ese año Hubo una fuerte corrección, ¿vale? En el último Pre-Halving Justo aquí también Entre el Pre-Halving y el Halving Justo vimos también una fuerte caída ahí En el precio de Bitcoin, ¿vale? Para después tener una subida Parabólica Tras el Halving En su etapa Bullish Y bueno, nada Me parecía muy interesante Compartir contigo, León Pues estas cinco etapas En cada ciclo de Bitcoin ¿Vale? Estas cinco fases En cada ciclo de Bitcoin Y por último Lo que te quiero enseñar En esta especie de indicador Llamado Bitcoin Supply Model ¿Vale? Bueno, te quiero enseñar Estos clorines que vemos ¿Vale? Y son las noticias Que han ocurrido en Bitcoin Pues más relevantes Y puedes comparar Pues cómo ha afectado el precio Tenemos tres tipos de noticias Tres categorías ¿Vale? Tenemos las noticias en negro ¿Vale? Que son hackeos a los exchange Tenemos posteriormente Las noticias en gris Que son los cierres De empresas cripto ¿Vale? De empresas mineras De criptomonedas Y en azul Que son, bueno Pues noticias generales Entonces, por ejemplo Aquí vemos ¿Vale? Algunas y relevante De Vamos a ver que haya Que haya ocurrido A través de esa noticia Una fuerte reacción En el precio ¿Vale? Algunas y famosa Que haya ocurrido Por ejemplo En 2021 Mira El baneo a la minería de Bitcoin ¿Vale? Tuvo esta caída El crack de Celsius ¿Vale? Lo de Three Arrows La verdad es que fue Bastante llamativa esa noticia O sea Al final también En mi opinión Es muy interesante Saber ver esto con perspectiva Porque nos ayuda a ver A cómo Cuando comienza un proceso Una fase de acumulación Es decir De compra Por parte de las manos fuertes Nos van a soltar noticias Negativas ¿Vale? Para ellos Poder absorber Nuestra oferta Y viceversa Como cuando ellos Van a querer vender Para nosotros Poder absorber La oferta De ellos Pues van a acompañarlo De noticias positivas ¿Vale? Y antes de despedirme Pues nada Quería que Enseñarte así de manera Rápida un poco Pues la interfaz De trading Aquí tienes Inicio ¿Vale? El inicio De la plataforma Te invito a que eche Un ojo de plataforma La verdad que está Bastante interesante Sus distintos tipos De herramientas ¿Vale? Las estrategias Que nos muestran ¿Vale? Contenido instructivo Pues para que te formes Y te instruyas En trading Different Los distintos planes Con su precio El glosario Cripto ¿Vale? Bueno León Finalizado este vídeo Espero que haya sido De gran ayuda Y te recuerdo Tanto en la descripción Como en el comentario Fijado Te dejo El enlace A trading Different Donde Si compras Cualquier plan En dicha plataforma A través de ese enlace Tendrás un 10% De descuento Si te ha gustado Este vídeo Pues sabes Que es de gran ayuda Que dejes un like Al igual que te suscribas Al canal de YouTube De Lions Invest Y activen la campanita Para que te notifique De próximo contenido Y muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta el final De este vídeo León Seguimos rugiendo